Dígamelo, dígamelo. Sí, yo quería invitarle a todas las personas de Villa Tapia. Hoy estamos allá esta noche, celebrando su fiesta patronal en la coronación de la reina. Hoy este tema va especialmente para el locutor que se metió a gubernero, el cafre en Santiago. Bueno amigos, ese ha sido el contenido del día de hoy de la costumbre. Qué tremendo contenido, qué tremenda alegría nos dio a nosotros. Están con ustedes y a ustedes están con nosotros. Mañana es otro día en el show de cada día. ¿Qué te pasa viejo baño, qué te pasa? Que ya tienes tu maleta preparada. Y veces que te han botado de la casa. ¿Por qué está viejo? ¿Por qué no sirve pa' nada? Las cosas viejas como tú las botan. Mas si saben que otro llegará. Pero no llores, ya de un dragón. Que yo te recordaré. Por los ratos que te felicitarán. En tus días yo pasé. Ya falta poco para que te vayas. Porque ya va a sonar el cañonazo. Pero yo estoy tan triste como tú. Porque no tengo quien me dé un abrazo. Cuando suene las doce campanadas. Y todo se convierta en alegría. Levantaré mi ropa a tu salud. Deseando que regreses algún día. Y a tu salud brindaré. ¿Qué te pasa, viejo baño? ¿Qué te pasa? Que ya tienes tu maleta preparada. Y veces que te han botado de la casa. ¿Por qué está viejo? ¿Por qué no sirve pa' nada? Las cosas viejas como tú las botan. Mas si saben que otro llegará. Pero no llores, ya de un dragón. Que yo te recordaré. Por los ratos que te felicitarán. En tus días yo pasé. Ya falta poco para que te vayas. Porque ya va a sonar el cañonazo. Pero yo estoy tan triste como tú. Porque no tengo quien me dé un abrazo. Cuando suene las doce campanadas. Y todo se convierta en alegría. Levantaré mi ropa a tu salud. Deseando que regreses algún día. Y a tu salud brindaré. O año brindaré. O año brindaré. Y a tu salud brindaré. O año 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 brindaré. CC por Antarctica Films Argentina